Bienvenidos a nuestro doceavo encuentro del coloquio del área de investigación y propuestas. Para hoy tenemos la compañía de Felipe Flores y Edwin Monsalve, ambos egresados de nuestra facultad, artistas y docentes activos. Y queremos recordarles un poco la dinámica. Van a poder ustedes en el chat colocar sus preguntas o comentarios a lo largo del coloquio. Estaremos pendientes para hacerles esas preguntas a nuestros invitados. Al final haremos otra ronda de preguntas generales y cada uno pues irá presentándonos sus proyectos. Vamos a empezar con Felipe Flores, como les decía, egresado de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia en el dos mil nueve. Si no estoy mal, Felipe, ¿me corriges? Dos mil once. Ah, dos mil once, ok. Ah, el dos mil nueve es Edwin, ¿cierto? Sí, ok. Sí, así es. Me confundí, perdón. Nos parece muy mucho cualquiera. Felipe también estudió una maestría en investigación, creación en la Universidad Nacional de Colombia, C de Medellín. Y pues también nos va a poder comentar sobre ese proceso, como esa diferencia también de academias. Y también ha sido docente en la Universidad Nacional. Entonces, muy bienvenido Felipe, muchas gracias por estar aquí. Y antes, otro saludo, voy a saludar muy especialmente al maestro Armando Montoya, que ha sido como el padre, no solo pues de ustedes, sino de muchos de nosotros, pero especialmente creo que ha estado en sus procesos muy, muy cerquita, no solamente pues como docente, sino también como artista y amigo, muy pendiente de cada uno de sus pasos. Entonces, muy bienvenido maestro y muchas gracias por estar aquí. Sí, gracias Lindy. Pues qué bueno estar rodeado pues como de gente que nos conocemos hace rato ya y que hemos compartido ya digamos como todo este proceso en las carreras. Pues bueno, ya le dijeron mi nombre es Felipe Flores, tiza plástico, en este momento pues estoy residiendo en el retiro de Antioquia y quería compartirles un proyecto que desarrollé en el año 2014, que ha tenido muchas variantes y que han salido varias cosas digamos de esa investigación y que más o menos se puedan empapar un poquito como de todos esos cambios y esos procesos. Voy a estar compartiendo aquí de una manera muy informal como los documentos y imágenes y videos del proceso, de algunas imágenes de referencia y le decía a Lindy antes de que empezáramos pues como oficialmente que sería muy bueno yo creo que fuera algo interactivo, que la presentación no tuviera que ser algo estático o anquilosado, sino que ustedes pudieran hacer también preguntas o que Lindy también pudiera estar interactuando conmigo y con las cosas que vayamos viendo para que se haga más conversada como la presentación. Entonces, me imagino que algunos pudieron ver como la introducción del proyecto y les quisiera compartir ahora, ya ustedes me dirán y Lindy por favor me confirma si se están viendo las imágenes. En este momento estoy compartiendo una imagen en pantalla. ¿Se alcanza a ver? Sí, sí, Felipe. Listo. Entonces, lo que tenemos aquí es la imagen del explorador sueco Salomon André. Es un explorador que digamos, un ingeniero que tuvo la, no sé, como la osadía de irse a explorar el Ártico en unas condiciones muy especiales. Yo llegué a esta historia de manera fortuita porque yo soy, digamos, que uno de mis procesos creativos con mi trabajo es, son las derivadas, yo digo que no son derivadas ya como en la calle, como las hacían los situacionistas, sino que es una deriva digital y la, y el sitio específico donde pasan esas derivas es Wikipedia. Entonces, es ir de un enlace a otro. No me acuerdo que estaba investigando cuál, el último proyecto había sido como sobre durero y cosas así, sobre expediciones botánicas y de ese tipo. Y por alguna razón caí en esta historia de este ingeniero sueco, Salomon André, y es un ingeniero que, digamos, se embarcó en una expedición ártica en un momento muy extraño porque era como una carrera que se estaba haciendo en Europa de llegar al Ártico, y este señor decide como emprender, digamos, esa misma aventura, pero con unas condiciones de pronto muy ingenuas. Es un viaje ya que tiene muchos infortunios desde el principio, ¿cierto? Él quiere llegar al Ártico, pero la innovación que propone es llegar al Ártico en globo, y eso es una cosa que en este momento uno lo ve como algo muy absurdo, pero en ese momento para él tenía total coherencia y había desarrollado como un sistema de poleas, de lastres y de velas que según él podían, digamos, darle como control a ese globo y a lo que iba haciendo o a la dirección que iba a tomar. Para ese viaje tenían que ir, digamos, un meteorólogo ya con mucha experiencia, pero antes del viaje él tiene problemas con ese meteorólogo y lo despide y contrata a un meteorólogo mucho más, digamos, novato para ese tipo de situaciones, y se va con otro ingeniero también que tiene experiencias con fotografía. Entonces, cuando, digamos, que se embarcan ya en la aventura de partir hacia la expedición, son despedidos pues como unos héroes, hay mucho alboroto alrededor, pero no logran sino pasar tres días en el aire y al tercero caen muy lejos del Ártico, en una isla que se llama Vitoya, y nadie sabe nada de ellos. Desde 1897 que sale la expedición hasta el año 1930, donde otra expedición se encuentra como con los restos de lo que había pasado con André. Entonces, aquí hay algunas imágenes, digamos, como de las pruebas del globo. No consiguió como el mejor globo para irse, tenía muchas fallas técnicas antes de poderse embarcar en el viaje. Esta imagen que muestro aquí es una exhibición de los restos que se encontraron en 1930 cuando llegaron a Suecia. Esto es como uno de los elementos ya personales de Salomón Andrés, ¿cierto? Un pañuelo y están como unos ganchos y unos lastres también que iban con el globo. Y cuando llegan en 1930, pues es un recibimiento de héroes, con lo que se encuentran, digamos, como los cadáveres y el resto de estas expediciones. Es una historia como muy bien conocida en Suecia por lo que alcancé a entender como de toda la investigación y tiene como varios intereses y varias otras ramificaciones en otras narrativas. Entonces, hay una novela de este señor, Estefason, que se llama Los misterios sin resolver del Ártico. Es una novela que se narra a partir del personaje del ingeniero que toma las fotografías, no Salomón Andrés, sino el otro ingeniero que va con ellos. Esta es una foto de una de las hangares de donde sueltan los globos, que más adelante podrán ver qué pasó con ese tipo de información, con esas imágenes. Hay una película también sueca donde hay un actor muy conocido que es este señor, que hace de cura en El exorcista, donde él mismo interpreta a Salomón Andrés. Y también hay unas composiciones que hace Dominique Ardiento, que esa es la parte, digamos, que vamos a abordar del trabajo con respecto a la expedición de Andrés. Pero me gustaría primero mostrar qué otras condiciones o qué otras situaciones detonaron, digamos, lo que pasa con estas composiciones y esta reinterpretación. Digamos que yo siempre voy a la deriva, no sé qué va a pasar con los trabajos o con las cosas que voy a hacer. Yo creo que es una posición como muy común entre artistas. Y es una oportunidad, digamos, para explorar cosas diferentes, cosas distintas. O sea, uno de los puntos de entrada como para desarrollar algo a partir de esa expedición fue cuando encontraron los restos de la expedición ártica. Uno de ellos era aficionado a la fotografía, entonces mucho de lo que pasó con ellos después de que salieron de ese puerto y que encallaron ahí, que después vamos a ver que incluso se encuentran con un oso polar, cazan este oso polar, después terminan muriendo todos de ellos por una bacteria que tenía la carne del oso polar. Y creo que el meteorólogo muere a la semana de encallar en Vitoya. Entonces, es una historia muy bien documentada. Hay material así de primera mano porque se rescatan los diarios, se rescatan estas fotografías, están los materiales, todo este tipo de cosas. También hay una ficción por el otro lado donde están las películas, donde están las composiciones. Entonces, es como una historia muy rica que tiene muchos puntos de vista y con lo que uno puede empezar como a jugar y armar historias a partir de eso, ¿cierto? Entonces, lo que a mí me interesó en principio fue estas imágenes que están compiladas en la Biblioteca Nacional de Suecia y que uno las puede acceder a ellas a través de internet y muestran como todos los procesos desde que salen, cuando están probando, digamos, el globo, cuando están armando el hangar, el hangar lo tienen que desarmar. Y esta es una como de esas imágenes emblemáticas donde está el globo caído, pues, como a la banquiza de hielo y se está desinflando, ¿cierto? Esta anterior. Entonces, hay muchas cosas que pasan con estas fotografías y son como el punto de entrada a lo que va a pasar después con el trabajo y con el desarrollo del trabajo. A mí me gustaría, entonces, mostrarles el otro extremo de eso y es en ese año 2014 que yo empiezo con esa investigación, ese proceso, hago la primera exposición de los primeros resultados, digamos, de esa primera aproximación. Y no sé si están viendo en este momento la imagen de la galería, de la muestra en sala. No sé si se ve. Sí. Esto fue, bueno, como les decía, en el 2014. Y van a ver que hay varias formas de desarrollar como proyectos a partir de eso. Si se fijan en el fondo, a mano izquierda, hay algo más bidimensional, algo más que tiene que ver con la fotografía. Me gustaba mucho que los documentos como tal, las fotografías que se recuperaron de la expedición, tenían como todo el desgaste del hielo, de las condiciones climáticas, de las condiciones en las que estaban. Y eso hizo que muchas de las imágenes fueran como muy ambiguas. Donde uno no sabía qué era nieve, qué era el deterioro de la película fotográfica o qué era parte como del escenario donde estaban, ¿cierto? O no eran fallas técnicas. Entonces, aquí hay unas piezas donde están unos primeros objetos. Hay una enciclopedia que está atravesada por un hueco. Es como un círculo que va mellando la enciclopedia de principio a fin. Si recuerdan la foto del globo en la banquisa que está cayendo, está debajo de la foto de André. Es un vaciado en cemento aproximándose como a esa misma imagen del globo. Está la imagen de André encima y al lado hay una pequeña imagen donde se puede ver como la salida del globo del lugar de donde parte en Suecia. Y aquí están estas primeras imágenes de ese proyecto llamado Ecos, que ya más adelante les voy a explicar qué pasa con el desarrollo de esas imágenes y cómo están construidas. Entonces, aquí hay como un detalle también de la imagen de ese tipo de obras. Esta es otra pieza también. Y hay ciertas alusiones también como a la novela y a situaciones que pasaban en la novela basada en la vida de André. Y es lo que pasa en el Ártico y esa imposibilidad de ver, aunque haya tanta luz y haya, digamos, unas condiciones como tan extremas que no te dejan ver más allá de ese blanco, ¿cierto? Como donde hay un punto donde uno ya no distingue que está a lo lejos, que está cerca. Esa cosa de tener tanto blanco alrededor y enseguecerse por esa misma condición. Entonces hay cosas que juegan con eso, con la luz, con la oscuridad, con el mapa también. Esta es una pieza donde hay unos cajones atravesados por esa luz así directa que genera la bombilla. Y abajo tenemos el mapa del Ártico y con las constelaciones con las que seguían muchos marineros en esas zonas, pero todas son perforaciones hechas en ese mapa, ¿cierto? Y hay otras que tienen que ver más con lo estructural, hay otras construcciones que tienen que ver más con la forma en que se construye el globo, con el hangar, que me gustaría ya mostrarles ahora un poco de dónde salen estas imágenes y estas construcciones. Aquí hay algo como en alusión, como a esa planificación, al desarrollo del globo y la vista general otra vez, que aquí no tengo un detalle de lo que pasa en el centro, que también tiene que ver mucho con esa pieza de ecos. Entonces, bueno, digamos que uno de los documentos que me deja a mí construir nuevas narrativas o crear nuevos espacios con respecto a esa experiencia de Argento es, perdón, de André, es la composición que tiene un compositor llamado Dominic Argento, que ya vieron, digamos, en la primera presentación había algo con alusión a eso de, es una ópera donde hay un barítono y hay un piano, y lo que hace Argento es coger los diarios de Salomón André y desarrollar esta ópera a partir de eso, ¿cierto? Yo lo que quería era encontrar una manera de explorar cosas que yo no había visto de primera mano, yo no he ido al Ártico, no sé cómo es la exploración, no he estado en Suecia, pero cómo puedo crearle un enlace, cómo puedo crearle un puente entre esas historias y lo que vivo yo, o la forma que tengo yo de acceder a esa información. Entonces, una de las exploraciones que hice fue coger las composiciones de Argento y preguntarme cómo se podría convertir esa exploración sonora, ese paisaje sonoro que producía Argento en esa composición, cómo podría yo llevarla a algo más visual, algo incluso también después escultórico y cómo podría transformar yo esa composición en imágenes. Entonces, de ahí sale Echos, ¿cierto? Voy a compartirles aquí unas imágenes sobre cómo se desarrollan estas primeras imágenes de Echos. Estoy buscando por aquí y las tengo. Felipe, yo no sé si lo dijiste o yo no lo, que lo tengo como muy mitio y claro, pero sí quisiera preguntar, ¿cómo llega Felipe a la historia de André? ¿Cierto? ¿Cómo es ese primer encuentro? ¿Cómo te interesa esa especie de expedición o aventura que tiene con el querer ir a otro lugar? Bueno, yo al principio les comentaba que era algo que tenía que ver con las derivas por Wikipedia. Pues yo venía de otro, como decía antes, venía de estar investigando sobre expediciones botánicas y me interesaba mucho como estas expediciones que estaban como en esa parte oscura, que nunca salen a la luz porque tienen otras repercusiones. En este caso es que nunca alcanzaron el objetivo. Y a mí me parece que esos sitios así, con vacíos y ese tipo de experiencias donde los resultados no son los que se esperan, es donde están como los hallazgos más interesantes. Entonces, ese es el principal motor como de la curiosidad mía. El ver que hay historias que están incompletas, que no se acabaron de hacer, que hay puntos de entrada como diversos, que hay diferentes narrativas, digamos que también tienen detrás algo mítico, mitológico, donde todo lo que se cuenta uno de pronto no lo puede tomar como cierto. Ese tipo de características en las historias son las que me llaman a mí la atención para desarrollar proyectos a partir de ellas, ¿cierto? Entonces aquí les estoy compartiendo una de las imágenes como de los primeros acercamientos con esas tecnologías con las que se construyen paisajes tridimensionales, ya sea como para hacer video o para maquetar ciertos terrenos, hacer maquetas de ciertos terrenos. Y lo que hice yo fue coger ese programa, es un programa que se llama Cinema 4D, y empezar a explorar cómo conseguir que esas representaciones tridimensionales respondieran a lo que pasaba con la obra de Argento, con el sonido. Entonces este fue como uno de los experimentos que voy a compartir con ustedes. Este es un video, es muy cortito, de cómo ese programa tridimensional con ciertos algoritmos y ciertas funciones, coge el sonido de la obra de Argento y empieza a modificar el paisaje dentro de esas figuras tridimensionales. Entonces dura 3 segundos, voy a ver si lo puedo colocar en loop. Entonces lo que ustedes ven ahí son las mismas imágenes en 3D, moviéndose como lo hacen los ecualizadores que uno veía en Winamp o en los reproductores de audio que tienen incluso aquí en Google Meet. Ustedes pueden ver que hay una representación cuando uno habla por el micrófono a una representación visual de las ondas y van modulando según ciertas frecuencias graves, agudas, según estén altas o bajas. Entonces lo que hace eso es como compilar todas las frecuencias que hay en esa composición, en esa ópera de Dominica Argento, y transformarlas en valles, en picos, en diferentes montañas, en cadenas montañosas, y eso es lo que genera los paisajes que ustedes van a ver. Ya otra parte del proceso es esta de acá, donde ya esas modulaciones o esos volúmenes que tienen en la aplicación se van rellenando con ciertas texturas tomadas algunas de fotos del Ártico, otras de fotos texturas de piedras, de condiciones como rocosas, otras vienen de las mismas fotografías tomadas por el ingeniero que acompañaba a André. Entonces aquí tienen como una visión de la modulación de esa tridimensionalidad y eso tiene encima unas texturas que vienen de fotografías, ¿cierto? Entonces esta es otra etapa ya de la construcción, donde esas fotografías empiezan a entrar en un proceso que es como postproducción, digámoslo así, donde se integran de una manera mejor cada modulación una con otra y como cada una es tan particular van generando ciertos horizontes, ciertos valles, unos paisajes como más amplios. Y atrás hay imágenes del cielo o imágenes que complementan lo que pasa con las renders, se complementan con imágenes de las fotografías que veíamos de André, ¿cierto? Como ciertos collages. Entonces se van construyendo capa sobre capa y es casi como un proceso pictórico, un proceso también como muy gráfico donde uno empieza a sumar y a restar cosas y a encontrar como resultados que puedan funcionar. Entonces aquí vemos ya como una de las imágenes finales y son pequeños fragmentos, los que ustedes veían ahí, esos fragmenticos de modulaciones sonoras convertidas en 3D y cada uno de esos fragmenticos se va sumando, se va sumando en un paisaje más grande y terminan convirtiéndose en estas imágenes, ¿cierto? Me gustaría también mostrarles como algunas de las imágenes compuestas. Aquí voy a compartir otra vez. Entonces aquí ya están las imágenes finales y pueden ver que hay mucho como de acercamientos, de texturas y terminan siendo, algunos son muy verosímiles, otros no, otros son muy surrealistas, paisajes muy extraños, que empiezan a resolverse de manera zarosa, pero me gustaba como la relación, la relación que se construía entre esto que vemos acá y lo que pasó con los negativos y las fotos que encontraron de la expedición de André. Entonces como esa abstracción y figuración al mismo tiempo donde uno no sabe que es una condición del deterioro, que es una condición que está generada por las condiciones del azar y que es real ahí, ¿cierto? Esos límites también son los que me interesan explorar en los trabajos. Entonces son muy diferentes, algunas alcanzan a ser como acercamientos, otras son vistas panorámicas más generales. Según las texturas y las situaciones que uno vaya intercalando, puede uno generar cosas que tienen que ver más con lo acuático o con de pronto algo más rocoso, con las texturas del hielo, las mismas fotografías le iban adhiriendo como esa riqueza visual y todas esas texturas se iban sumando en cada uno como de las composiciones que se iba construyendo. Entonces es como una generación infinita. O sea, uno puede seguir con esta serie y por eso la serie no tiene como, tiene este punto límite entre el 2014 y 2019 porque es la última vez que las produje. Pero uno puede seguir explorando y casi que de manera aleatoria con ciertos procesos y ciertos algoritmos de estar apretando un botón y ir generando paisajes nuevos todo el tiempo, ¿cierto? Es como una obra que no se cierra, no tiene un cierre como limitado. Felipe, ¿te puedo preguntar algo? Claro. Hemos conocido, digamos, en ciertas estrategias como narrativas en el arte lo que se denomina como un falso comentario. ¿Tú crees que al hacer esas interpretaciones y traducciones estás un poco yendo hacia ese lugar, un poco de ficcionar a partir de un relato y configurar otro, pero con cierto grado de aproximación a convenciones, digamos, de archivos o de exhibiciones, de museos, de ciencias naturales o de historia, no sé. ¿Crees que es un poco hacia donde se divide todo un lado o cómo lo definís? Yo siento que en un principio cuando empecé a trabajar con otras obras durante mis investigaciones como en la universidad y todo eso, esos procesos que tenían que ver con esa falso documental o ese documentari que también existe ese término, me interesaba a mí, como que la gente no tuviera como la certeza de qué era lo que estaba viendo, si era algo real o falso. Con el tiempo, esa posición ha cambiado bastante, diría yo, con respecto a lo que hago en ese momento. porque me interesa más mostrar como el mecanismo en general, digamos, cuando uno tiene el primer acercamiento a la obra de una, en el texto introductorio te está contando que cómo están generadas las las imágenes, dice con qué programa las genere, qué documentos traigo, lo que me empezó a interesar es cómo cómo contar cosas de otra manera y qué se puede sacar de esas experiencias, como qué significa esa historia vista a través de otros ojos. Es muy cercano, me parece a mí, más que a la mirada documental, es más como al trasescena de las películas de producciones muy grandes con efectos así como muy costosos y efectos digitales donde uno lo que ve es una pantalla verde atrás todo el tiempo, me interesa mucho entender qué es esa pantalla verde, es como me parecería que es como la mejor forma de explicarles como mi pregunta es por la pantalla verde y no por el resultado final en la película, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puedo construir como esas esas ficciones que son dadas por como ficciones y como esos procesos narrativos pero qué pueden decir que no diga un documental porque hay documentales que no diga una película que no diga la fotografía o que no diga la literatura ¿cierto? como que me interesa explorar tengo tantas narrativas tantos puntos de vista donde esta historia ha sido contada que que recovecos puedo aprovechar yo para contar algo y que no se ha contado de ahí, ¿cierto? y esta historia no tiene que ver con la realidad o con los hechos reales de la expedición sino más bien como de de la posibilidad del azar de mezcla entre posibilidad azar y potencia digamos de la comunicación más que todo ese tipo de de resultados son los que me mueven más no poner en duda siempre como la verdad sino como entender como esa frontera va a estar ahí pero es más importante como entender los mecanismos que generan esas brechas no sé si si quedó claro yo creo que será todo el material bueno me gustaría entonces de pronto aprovechando tu experiencia y tu estrategia que nos hables un poquito sobre cómo concibes lo transmúlti o interdisciplinaria de tu proceso vemos que hay un método de trabajo que se aproxima a otras disciplinas que acoge precisamente formas de narrar también de otras disciplinas hablas del cine hablas de la literatura también la imagen como documento visual en fin tú cómo te ubicas digamos en esas nominaciones que es que no son determinantes pero que de alguna manera pueden orientar a quienes están hoy conectados a comprender desde tu propia experiencia a qué se refiere cuando se analiza una propuesta en el carácter de estos tres términos multi inter o transdisciplinaria bueno yo no voy a andar mucho como en diferencia de términos digamos sino como qué rol juegan ese tipo de estrategias en lo que yo hago a mí me parece importante uno que el arte para mí o el desarrollo de producciones artísticas o proyectos artísticos para mí el fin no es el arte cierto y no me interesa tener una escultura hecha eso no es lo que me mueve a mí a construir o a crear o tener una pintura o una instalación a mí lo que me interesa es como a conocer y aprender y estoy movido por la curiosidad hacia muchos temas y esos temas hacen que yo tenga que ver en mi trabajo con otras disciplinas entonces como lo que es el impulso dentro de mi trabajo no es el arte sino que es el conocimiento en general esos mismos conocimientos o esas mismas disciplinas a las que me aproximo son las que me empiezan a dar herramientas para trabajar y construir a mí siempre me ha gustado mucho como los procesos digitales la construcción de la imagen digital cómo funciona pero más allá de su servicio al arte es más como bueno está dentro del cine está dentro de por ejemplo los proyectos arquitectónicos porque muchos de estos programas son utilizados por arquitectos o en proyectos arquitectónicos con la literatura igual me gusta estar como leyendo y trabajando con escritores he tenido la oportunidad digamos de desarrollar proyectos con ayuda de escritores con con trabajos en laboratorios con microscopios digamos de una potencia muy muy alta ya en otros niveles he podido trabajar con biólogos con ingenieros forestales mi interés está muy disperso y en muchas cosas y nunca ha sido digamos como el fin generar arte con ellos sino que el arte sea un medio para explorar para contar cosas diferentes entonces por eso digamos que estos estos procesos o estas maneras de hacer no son a veces no son muy convencionales y a veces tampoco tienen un hilo conductor es difícil también eso con la obra mucha gente puede ver estas piezas y ver lo que hice este año o el año pasado y decir son cosas totalmente diferentes son hechas por artistas distintos y es porque no me mueve formalmente ese ese interés de lo artístico o lo que es artístico o lo que no sino como que que experiencias puedo generarme para disfrutarlas yo mismo y disfrutarlas con otros eso también me parece que que no se debería o no olvidar eso y sobre todo cuando está en la universidad y es es que no es la nota no es integrado no es el trabajo para ser evaluado sino es lo que uno mismo está ganando con eso lo que lo que posibilita las las posibilidades que hay dentro de lo que uno hace para conocer cosas y establecer relaciones con otras personas no es poner algo en una sala integrada o hacer un proyecto con eso sino es poder disfrutar digamos a nivel general las experiencias de un montón de gente alrededor de uno y de un montón de disciplinas que están alrededor de uno lo pienso más en esos aspectos ok Felipe muchas gracias ahorita continuamos contigo en la parte final le damos paso al profesor Edwin Monsalve egresado también de nuestra facultad de artes artista que tuvo hace poco una exposición individual y eso precisamente nos va a hablar ahorita bueno buenas tardes a todos mi perro también está atento a la entrevista y se emocionó cuando iba a iniciar ya entonces me disculpan ahí bueno nada voy a voy a comenzar entonces por acá para compartir la pantalla confirman una vez este listo ahí estamos listos bueno pues cuando se hacía la o me hacía la invitación vi que la profesora Lindy y Freddy también me la hacían en función un poco de hablar sobre lo que fue el proceso de desarrollar este último proyecto expositivo que tengo en este momento en una galería que se llama Fernando Pradilla en Madrid y pues que además fue a partir bueno bueno si bien no fue a partir de todo lo que sucedió con la pandemia toda la producción de ella pues sí sucedió en el en el momento de confinamiento total entonces me pareció pues como interesante abordar y que no había tenido la oportunidad en otros momentos en otros espacios de mostrar un poco ese detrás de cámaras de un proceso pues creativo entonces puntualmente voy a hablar sobre eso tengo varias presentaciones y voy a ir cambiando de imágenes no voy a puntualizar específicamente en una imagen sino que quiero ir hablando pues sobre todo en el contexto general de la exposición que se llama Topofilia que también me uno al saludo y agradecimiento de Lindias y al maestro Armando Montoya que está presente porque él fue junto con otros muchos colegas él particularmente estuvo muy cerca de todo el proceso desde desde el principio y pues finalmente también fue quien quien planteó incluso esa particularidad de la producción justo en un tiempo de confinamiento estas imágenes son imágenes de archivo de las cuales yo parto como referencia documental y visual son imágenes que hacen alusión a todo lo que es la minería o la sustracción en la tierra de los diferentes materiales con los que he venido trabajando desde hace un tiempo y eso es el oro el petróleo el cobre el carbón y bueno y en este caso pues también el petróleo y los derrames que se han generado en particularmente pues en el en el país hay una particularidad desde la cual iniciaba Felipe que también me alegró mucho compartir el espacio con él porque hay como ciertas cercanías y esa y esa idea del hipervínculo que le genera uno el navegar internet pues no es nada extraño a esas asociaciones visuales circunstanciales que uno también tiene en un proceso entonces particularmente cuando inicié todo este proceso con el petróleo fue a partir de una deriva que quería trabajar la incidencia de los derrames de petróleo de la guerrilla en el Putumayo que inicialmente habían abierto unas válvulas de 23 carrotanques y pues estas se regaron sobre la selva en el Putumayo y finalmente llegó a un río y pues a través del río finalmente llega al mar y pues me pregunto más que por el asunto por el accidente específico me surge la pregunta de en qué momentos surgieron surgió esa problemática de los derrames de petróleo y particularmente fue cerca a los glaciales cuando se descubre en los 80 que esa zona es gran productora o tiene unas grandes reservas de petróleo entonces empiezan allí a hacer la sustracción de ese petróleo los icebergs sojan contra ellas y generan los primeros derrames y desde allí pues contratan remolques para cambiarle el curso a los icebergs entonces se hace una modificación del paisaje todo mi proceso con el petróleo surge de esa de esa anécdota y ese brinco quedó y hasta ya un territorio digamos ajeno pero que se conecta hasta mi contexto a partir del agua se da pues como a raíz de seguir la línea de seguir la pista hacia donde va esa problemática una vez abordo ese asunto puntual como un antecedente pues ya empiezo a trabajar como tal en las problemáticas del petróleo en el territorio colombiano que es mi contexto acá pues son imágenes de archivo del periódico del colombiano del tiempo sobre las los diferentes derrames que empezaron a suceder hace un par de años con no solamente con la explosión de oleoductos sino también de daños en válvulas de las mismas petroleras que generaban pues como todos estos daños y que finalmente se van a convertir en mi proceso como imágenes de referencia para digamos reinterpretar o abstraer para contar también otra historia otra historia que además deriva como de todos los cruces que se empiezan a dar en la investigación del proceso acá entonces esta es la última imagen de esta presentación voy a pasar a la a la siguiente la idea es irlas como les digo hablar irles hablando a medida que voy presentando inicialmente pues la exposición me habían invitado desde noviembre bueno desde el año pasado 2019 finales yo ya tenía presente la exposición había venido trabajando en unas ideas porque parte del trabajo estaba pensado para producirse allí directamente a forma de una manera digamos más instalativa también por la delicadeza de los materiales y la manipulación porque era finalmente sobre todo el principal problema era el petróleo porque pues al ser en Madrid tenía que llevarlo desde acá y es una y es un y es un medio combustible entonces era problemático y finalmente cuando se estaba ya confirmando lo que iba a ser la exposición pues acontece todo este tema de la pandemia no se encierran y eso cambia por completo toda la exposición en parte también era por las limitantes que de ahí en adelante se dieron todos los cerraron entonces ya no tenía espacio para para saber realmente con qué materiales iba a trabajar más que con los que yo podía disponer en ese momento y eso me hizo como replantear muchas formas de trabajo para para adecuarme a eso como tener que estar trabajando con la directora de la galería en Madrid con el director que es Luis Fernando Pradilla en Bogotá me tocó hacer en una un modelo 3D de toda la galería para poder visualizar a escala real la incidencia de 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 cada pieza propuesta de la exposición a escala natural para saber si era suficiente o no y pues eso me lleva a esto que fue como el el inicio del desarrollo de eso del 3D trabajé con una arquitecta la cual tenía que darle información muy técnica para que pudiera entender todo lo que lo que sucedía ella fue la encargada pues como de diseñar todo el espacio a partir a partir de dibujos rápidos que que me tocaba incluso hay veces exagerar las proporciones para que pudiera entender cada uno de los elementos finalmente era ella la que estaba produciendo las ideas que yo tenía y quiero acentuar antes de las reflexiones detrás de las obras quiero acentuar precisamente como como ese trabajo de tener que visualizar todo muy bien para trasladarle esa visualidad a otra persona que va a trabajar virtualmente en un en la obra y de alguna manera va a empezar a existir antes de que de que exista entonces todas estas son referencias como les digo de medidas muy rápidas para empezar a a pensar en cada uno de los elementos que debían ser modelados para luego empezar a atrasarlos dentro del espacio en el periodo de confinamiento total esto fue lo único que pude hacer porque no había donde comprar material necesitaba pues digamos los bastidores para hacer el proceso trabajar con el carpintero pues también él tenía todo cerrado entonces realmente estábamos muy muy limitados pensamos que iba a ser una cuestión de un mes y todos sabemos que cómo se extendió esa situación luego entonces cuando empieza el desconfinamiento que se permite empezar a salir pues también nos encontramos con una cantidad de limitantes como que solo unos días en esos días también te tenían que atender todos no te lo entregaban de forma inmediata sino que había que esperar hasta la siguiente semana y eso hizo que el proyecto siguiera mutando en el tiempo porque ya era una carrera contra el tiempo porque también había que pensar que esto tenía que salir de Colombia para Madrid entonces había unos procesos de aduana luego allá había que tenían que cumplir un proceso de cuarentena antes de de legalizar el acceso pues al país a España y cada vez se reducía pues ese tiempo o sea era como una cuestión que uno estaba siendo como comprimido desde ambos puntos como que la fecha estaba lejana pero se acortaba por todo este proceso administrativo y hacia atrás estábamos limitados por todo el tema de la pandemia entonces por ejemplo esta imagen que hay acá que era un proyecto que correspondía más a la segunda sala me correspondió desistir de él por todo lo que implicaba era una topografía con con un bueno acá se describe un poco lo que iba a suceder en la segunda sala era una especie de topografía tipo papel con con un río trazado con diferentes metales vaciados sobre ello pues para que el mismo metal encontrara pues su forma entonces son fotografías que también le entrego al arquitecta para que me ayude a a volver en 3D este este material y poderlo empezar a visualizar así mismo y a partir de los procesos previos que tenía con las obras pues me toca hacer montajes digitales para visualizar esas obras entonces este por ejemplo fue a partir de la primera obra que en el primer proyecto que desarrolla en la universidad han integrado uno que se llama metamorfosis y ahí acojo estos materiales hay un asunto fundamental y es que tengo que desistir del petróleo por la peligrosidad por el peso porque me implicaba hacer marcos para proteger el petróleo porque si no se llenaría de polvo entonces eso me hace cambiar toda esta parte negra que usualmente hacían petróleo me hace reemplazarla por por carbón mineral por grafito y carbón mineral que además cuento eso como una información pertinente y es que inicialmente lo sentía extraño pero luego cuando reviso mis propios antecedentes mis propios procesos pues encuentro que ya he trabajado con esos materiales entonces eso me da la seguridad de seguir trabajando en ellos estas son las imágenes entonces que le entrego para que haga finalmente la visualidad a partir de eso ya empieza a trabajar empiezo la comunicación con Madrid porque tengo que mandarle también instrucciones muy específicas inicialmente estos cubos estaban planteados para que fueran en vidrio con petróleo contenido al interior como unas especies de contenedores porque se miden centímetros cúbicos igual que el líquido y por eso me interesaba esta idea del cubo con el petróleo al no poder ir allí a realizar ese proceso pues me toca cambiar el material pero no quería que fuera un material extraño a lo que estaba digamos señalando y de allí llego al metacrilato que es un derivado plástico del petróleo y del metacrilato negro o sea que también de alguna forma hay allí una presencia de ese material sobre el cual se está referenciando a partir de eso pues empezamos a hacer las previsualizaciones de la galería esto que estamos viendo acá es a partir de los planos que me proporcionó la galería y unas fotografías se diseñó todo el espacio en 3D y empezamos a instalar las piezas para poder preguntarme cómo funcionaban esas piezas dentro de ese espacio si eran realmente suficientes entonces vemos cómo se empiezan a integrar cada una de las piezas y también se empieza a generar como esa lectura distancia en este caso virtual de lo que es la museografía de cómo van a funcionar todas las piezas los tamaños pues vemos que como los cubos empiezan en un tamaño y luego los empiezo a reducir para que puedan tener como una escala acorde con ese lugar luego vamos a ver bueno también los estudios de iluminación si vamos a ver esta iluminación pues es un poco más fría y luego pasamos a una iluminación como esta más cálida porque también me correspondía pues como como señalar cuál era la iluminación que más le podía favorecer a las piezas que estaba pensando si si vamos bien ahí me están escuchando como estoy en pantalla si es imperfecto ok como estoy en pantalla completa entonces no veo mensajes ni nada entonces luego paso a la segunda sala esta es el derivado de esa hoja que fotografío pues arrugada para generar desde un gesto una acción mínima esa idea de topografía porque también me interesa mucho el el accidente como como potencial creativo entonces también de allí derivaba pues como esta pieza que tenía proyectado trazar unos ríos de 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 Colombia que se han secado debido a la minería sobre estos espacios pues blancos entonces todo esto es el estudio de esa visualidad en esa segunda sala y este es este quedó muy desenfocado acá está bien y esta es una posible proyección de una serie de procesos que yo hago experimentales sobre las las derivas pues de las imágenes con las que me referencio a partir de lo que estoy trabajando ahorita les les mostraré cuál es el resultado de esas imágenes entonces tenía que proyectar cómo sería ese montaje de ese de esa pared que acompañaría pues esta esta otra sala finalmente me doy cuenta que para el tiempo en el que se está desarrollando todo no se ha reactivado como necesitaba todas las las partes que que entran en todo el proceso entonces una de ellas pues era la marquetería eran muchas piezas entonces de toda esta sala me toca desistir a dos meses de la exposición entonces me toca replantear nuevamente todas las opciones decido entonces trasladar el el los los cubos a la segunda sala para generarle pues como un espacio más más íntimo a esa instalación liberar la 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 primera sala y le sumo estas estas piezas de de superficies entonces voy a explicar voy a seguir explicando como todo el proceso de elaboración de producción y al final me gustaría hablar puntualmente sobre 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 el el detrás pues como de la idea que acompaña cada una de estas piezas finales esto es lo que se decanta al final para la segunda sala distribuida en este espacio y estas son las imágenes definitivas entonces de 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 ese espacio este es el el modelo museográfico que finalmente le envío a la galería para que ellos reciban cuando reciban todas las obras pues las puedan disponer en el espacio igual siempre abierto a lo que pudiese suceder en en ese proceso de montaje que que también las obras al adecuarse a ese lugar pues también iban a pedir movilizarse hacia un lado incluso poner más o quitar ya ya en el espacio real pero era algo que solamente iba a suceder ahí lo que yo necesitaba saber era en el tiempo que tenía que realmente podía producir que fuera suficiente para para ese espacio acá entonces voy a mostrarles todo ese proceso detrás de cámara de lo que fue la llegada de los lienzos la preparación de ellos pues los lienzos están montados sobre estos retablos cada lienzo tiene una preparación de 20 capas de imprimante entre que se imprima se lija se lija se imprima y se lija ese proceso tomó alrededor de tres semanas muy intensas para dejar el material pues completamente terminado también pues debido a todas las limitaciones el tema del cuidado necesitaba la ayuda de alguien y pues de todos los todos los digamos he tenido la fortuna de contar siempre con el apoyo de como asistentes de muchos estudiantes que he tenido pero para este momento casi todos estaban pues ocupados y finalmente una estudiante de bellas artes Natalia Arango es quien me ayuda en todo el proceso y casi como que hacemos un pacto de que nos tenemos que cuidar muchísimo porque lo menos que nos sirve en este momento es que en ese tránsito nos fuéramos a enfermar este ya es un trabajo de un mes muy intenso trabajando solo los cuatro días que nos permitían salir del lunes a jueves y pues así empieza el proceso ya como a consolidar eso también pues la asistencia de Felipe García que hacía el registro fotográfico del proceso pues en este caso el que hace el registro soy yo entonces no voy a salir en ninguna fotografía pero me parece importante es también como como es estas son piezas que posiblemente ya no vayan a volver acá a Colombia entonces me interesaba mucho que el proceso quedara muy documentado y que además tuviera un registro fotográfico profesional bueno porque porque ya no iba a haber forma de tomarlo cuando se salieran pues del país entonces pues este es todo el proceso acá está ese proceso que les contaba me imaginaba en esa pared que no fue y es una serie de una serie de experimentaciones con ácidos y metales que aludían más a esas imágenes del paisaje de intervención del paisaje que les mostraba al inicio de la presentación a partir de diferentes ácidos y químicos con tiempos diferentes como se alteraba esa superficie o ese territorio el cual estaba trabajando entonces esto es simplemente un estudio documental de todo lo que sucedía en cada una de las capas como les digo de esto desistí porque no había tiempo para hacer todo ese proceso entonces son procesos que quedan igualmente pues como abiertos quedan ahí para concluirse en algún momento estos son los entretantos digamos de cada día y la presentación también la hice fue retomando las fotografías de lo que se producía cada día para que también viéramos en ese mes que iba sucediendo como que paralelamente mientras que se iban trabajando en las piezas definitivas se iba trabajando en esto experimental a ver que resultaba para finalmente pues producirlo acá fue que se me escaparon unas imágenes que las tengo acá en esta que llamé intermedio que son los detalles de cómo se aplica la laminilla que son con una pega que se llama sisa entonces uno prepara la superficie luego aplica la laminilla encima y luego empieza a frotarla hasta dejarla completamente lisa bueno joan que también me ayudó con la con la imprimación de algunos de los lienzos y estos son pues como los los procesos en en el entretanto siguiendo entonces con con este proceso pues se empieza ya como a visualizar porque ya en este punto y con estas estivas era lo último que le faltaba al carpintero lebanista con el que trabajo para entregarme entonces ya ya todo dependía pues de de mí de la capacidad que tuviera en el tiempo que tenía disponible y nada ya todo esto es pues como todo el proceso de elaboración que como ven todo tenía que hacerse al tiempo porque tenía espacios de secado espacios de restauración espacios de de volverse de poder uno visualizar de sentarse visualizar si todo si estaba siendo suficiente y pues también los imprevistos para que se iban presentando en en el transcurso hasta que ya al final se concluye pues como con todo el registro de la exposición y el y el embalaje ya para para el envío pues de todas las piezas a madrid que sería esto ya como presentación final quisiera compartirles una visita en en 3D al al espacio que fue como finalmente quedó la la exposición a ver yo no me confirman ahí se está viendo toda la pantalla si listo entonces estamos bien sobre el tiempo cierto solo me faltan 5 minutos entonces pues nada este fue el espacio que fue una de las estrategias que quiso hacer la galería debido pues como al impedimento de las visitas normales entonces uno puede hacer todo el recorrido del espacio y pues también podemos ver ya en tiempo real virtual como fue el montaje pues y como se acogió al a la idea original restablecida pues en el en el en los renders iniciales si quieres aprovechar este recorrido para ir hablando un poco más como de de la dimensión semántica pues como la narrativa y de los temas de las piezas pues que si conocemos varios signos utilizados en tu obra pues aquí hay unas variables también chévere que sería importante ampliar ajá si me parece yo de hecho este es pues como el momento más pertinente para eso bueno estas son las piezas que yo considero que son la conclusión de todo el proyecto un proyecto que he desarrollado a lo largo ya casi de tres años en el que he explorado el paisaje digamos en toda su dimensión hay un asunto y es que en ese proceso donde inicialmente encuentro las problemáticas de los derrames de petróleo y como los desastres ecológicos que suceden en el en el paisaje a raíz de 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 lo que diferentes profesionales que se han sumado en el proceso me han contado empiezo a a entender de una forma diferente también el derivado de estos productos que son son explotados del paisaje en ese sentido entonces no me veo como un activista nunca he querido asumir esa esa posición sino como un observador de eso que sucede y particularmente también esa estetización de la forma deriva más de un lenguaje que quiero entender más encriptado donde se encuentre el equilibrio de algo que deviene de la naturaleza que a la vez es equilibrio cuando la naturaleza se manifiesta por desequilibrios externos a ella y me interesa mucho pues como ese ese discurso esto lo veo como una abstracción de la del nacimiento y la puesta del sol de allí pues hago el detalle de cuando nace el sol que nace el día que es una luz muy amarilla y cuando se y cuando se pone cuando ya ya cierra el día que es una luz más rojiza entre entre estas dos dimensiones que son que son pues derivadas también de esas imágenes iniciales que les mostraba puntualmente de la extracción del petróleo de la extracción del carbón que es donde estoy de donde estoy hablando ya específicamente y donde si recuerdan esas imágenes iniciales se ve precisamente esa como esa separación del paisaje cuando se se abre el paisaje que es una acción incluso muy 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 minimalista muy muy delanar cuando se se sustrae la tierra y se generan unos cubos que cuando pasemos a la segunda sala pues de allí va a derivar también esa esa reflexión en este caso pues hay unas hay una clara referencia a las imágenes que les mostraba también al inicio del del río contaminado con el petróleo de 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 la imagen que realmente era pantanosa pero que se veía amarilla por ese pantano entonces acá pues está representado con con oro con la minilla de oro y y acá con ah perdón esta es la minilla de cobre esta es la minilla de cobre y esta es la minilla de oro y hay una eh abstracción geométrica de lo que allí sucede porque también me interesa esa movilidad hacia el signo eh eh alguien me hacía caer en cuenta que también había una condición de cómo el río era representado en las eh culturas ancestrales es decir por los indígenas y cuando uno ve eh la forma de representar las figuras míticas y el paisaje por ejemplo en el museo del oro en Bogotá eh ve uno toda esta repetición de signos allí si bien inicialmente debo ser eh sincero eh no tenía eso presente eh de primer plano pues pues es una función de la visualidad cierto de que uno tiene integrado esas imágenes y y esas decisiones eh muchas veces intuitivas en un principio pues también corresponden a experiencias que que uno eh ha tenido entonces eh pues estas eh esta primera sala es una exploración de una relación del agua con el territorio eh eh y por eso pues eh hablo como el territorio a nivel de de paisaje a nivel de de horizonte y del territorio como a nivel de de vista aérea entonces era proponerle también al al espectador eh esas dos esas dos lecturas eh ya posteriormente en esta segunda sala eh hablo precisamente de de la explotación de de ese territorio de la de las superficies esta es una serie que que llamo superficies donde eh lo que lo que hago simplemente es eh eh representar eh o hacer evidente desde desde el formato plano que se que se propone acá lo que sucede con el paisaje cuando toda la montaña es eh afectada para sustraer el metal eh y y finalmente el paisaje se empieza a volver llano entonces por eso se llama simplemente superficies para no hacer una referencia eh eh a más nada que simplemente entender eh algo algo plano a partir de lo que se ve en el nombre con con lo que se observa los metales pues son los que he trabajado en todo este con a lo largo de todo este proceso y y pues también eh es porque son metales que son sustraídos eh del del territorio colombiano esta pieza finalmente se moviliza a este lugar la la forma de la invitación eh pues fue esta entonces eh pues acá empiezo a hacerme consciente y esto también fue una reflexión posterior eh yo lo que quiero hacer acá sobre todo con esta instalación es un gesto que es muy común de la explotación del territorio y es que las multinacionales vienen a explotar el territorio eh y nos lo y nos venden esa idea como que generan empleo que es una multinacional pero olvidamos que ellos se los llevan a un precio y nos lo devuelven a otro entonces todo el oro que se llevan luego nos lo devuelven como marcas de lujo y valen más del mil dos mil por ciento de lo que realmente les costó sustraerlo aparte del daño del territorio entonces yo lo que propongo con estos cubos a partir de lo que ya les comenté de esa idea de métrica de cómo se mide por centímetros cúbicos la producción de petróleo es hacer visible lo que se sustrae del hueco por ejemplo esto es serromatoso y pues podemos ver lo que sucede cuando es sustraído todos los minerales de la tierra que se genera un hueco un negativo que yo interpreto acá como el positivo este es el derivado pero entonces también la idea del gesto de lastiva como idea de tránsito de mercado lo que envío lo que propongo como un gesto que es simbólico incluso un gesto que quizás me propongo solo para mí es no dejar que el material se vaya para volver sino realmente enviarles el material sustraído con un valor significativo que va a valer incluso es allá y no acá es insisto un gesto simbólico pero también a la vez hay un gesto hay un gesto que yo leí en la fotografía de la invitación como un poco mortuorio me dio como esa sensación que además lo conecté con un proyecto anterior que era el proyecto de Narcisos y ambas instalaciones tienen un poco ese sentir del reflejar del final de la muerte del contraste del blanco y el negro y pues también de alguna forma deriva de una anécdota y con esto termino la presentación que es por lo cual yo decidí abordar todos estos materiales con cierto respeto y es que en los primeros procesos un ingeniero en petróleos que fue el que me proporcionó en todo este tiempo el petróleo de todos mis proyectos me sentaba a hablar con él en muchas ocasiones y él tenía una mirada muy diferente de ese material que él aprecia cierto y cuando empiezo a indagar el por qué esa relación de él tan cercana tan afectiva de allí también deriva ese nombre de topofilia es porque realmente lo está entendiendo desde otra dinámica y me explica cómo se produce el petróleo y dice que el petróleo simplemente es un estado de la descomposición de un cuerpo así como nosotros y a través de la religión sobre todo católica pues hemos entendido que somos unos pues somos seres humanos un día morimos ese cuerpo es enterrado se descompone finalmente se hace polvo y se supone que también a través de esa iconografía mientras que uno está muerto pues también expurga los pecados para un día tener la posibilidad de ascender al cielo en forma de alma y pues el ingeniero que se llama Jason Campo me cuenta cómo todo el petróleo simplemente es cuerpo sedimento de la naturaleza que a través de las capas en el tiempo se van se van profundizando y en esa profundización pues se va descomponiendo hay un lugar en el que es muy lodoso que es como el petróleo de Venezuela hay un lugar donde se empieza a volver más líquido entonces el petróleo cumple por todo pasa por todos los estados de la materia se vuelve líquido que es como el que se da en Arabia Saudita que incluso se puede utilizar directamente como gasolina y el estado final de eso es el gaseoso y por eso de allí sale el gas y es porque se purifica toda la materia hasta que llega a un estado gaseoso que finalmente asciende cuando se libera entonces esa metáfora que él me cuenta de todo eso me hace entender que me hizo entender que también toda la materialidad con la que trabajo tiene una razón de ser dentro de la naturaleza y nosotros le hemos dado otra razón de ser en el contexto pues humano y que es ese contexto dentro del humano lo que hace que los materiales realmente se vean afectados entonces que hace que esto sea dañino o no lo que nosotros como seres humanos decidamos sobre ese incluso sobre este derivado que sigue siendo naturaleza ya con esto entonces concluyo y voy a salir acá de la presentación seguro habré dejado muchas cosas por fuera por decir pero estamos como sobre el tiempo justo muchas gracias Edwin yo quisiera invitar al maestro Armando Montoya que nos dé sus opiniones respecto a Felipe y a Edwin ya que él pues conoce los procesos como muy a fondo más es como que nos acompañe y nos honre con lo que nos diga muy buenas noches ¿me escuchan? sí muy buenas noches vea hay una cosa muy particular en ambos que es el proceso de realización y la maravilla del arte es que permanentemente está referenciando cosas uno cree que llegó hasta aquí y el público que lo ve le regala a uno nuevas interpretaciones esta interpretación que acaba de escribir Edwin no la habíamos contemplado ese carácter religioso mítico respecto al petróleo es una cosa muy importante en las conversaciones sostenidas con Edwin si analizamos cada proyecto en particular no nos damos cuenta de lo que está sucediendo pero si analizamos toda la obra en conjunto él mismo se dio cuenta de que su problemática realmente era el paisaje empieza con mariposas luego a las plantas de las plantas a los árboles de los árboles al bosque del bosque a la contaminación a la ecología y esta última serie de topofilia tiene que ver un poco con un aspecto tanto político como económico fundamentalmente que está cifrado realmente en un horizonte de explotación yo digo en un artículo que salió en el colombiano recientemente en un horizonte de explotación rampante de un capitalismo sin escrúpulos porque eso es a lo que nos ha llevado también este confinamiento a reflexionar sobre nuestra condición y las condiciones en las que vivimos y que podemos vivir más tranquilos o sin la necesidad de un consumismo rampante en la obra de Edwin lo que acabo de decir podemos ver en conjunto una linealidad una cosa lo va llevando a la otra y así sucesivamente cuando escucho hablar a Felipe que también es una obra que he recorrido bastante pienso en el cineasta Michelangelo Antonioni Michelangelo Antonioni tenía por costumbre soñar mucho y adoptó una manera de trabajo de cada que despertaba apuntaba sus sueños y pasado un tiempo tenía cantidad de sueños apuntados en la sistematización de esa información se pudo dar cuenta que entre un sueño o que el sueño no tenía continuidad durante un mes solo al mes podría establecer la continuidad de un sueño con el otro eso más o menos fue lo que detectó en la obra de Felipe podemos me atrevería a decir yo más o menos asociar este sistema porque Felipe si bien no tiene un asunto que lo haya conduciendo de un lado a otro el parte de la lectura de historias a través de lecturas en periódicos en los libros o como es lo mismo en internet va rastreando pero lo particular es que esas historias en las que él se concentra en principio lo van llevando a historias marginales que él no ni contaba con ellas y a veces esas historias marginales se vuelven tan importantes que son las que sustituyen ese interés inicial pero que pasa en algunos de los trabajos de Felipe si bien uno encuentra una continuidad pero en el tiempo si puede decir ve volvió a retomar tal proyecto y lo continuó pero pasaron ya habían mediado otros proyectos muy amplios bastante largos quiero decir con esto que las metodologías o los procesos de trabajo son muy particulares y creo que o soy un convencido de que los artistas pasaron a la historia del arte es precisamente porque los aportes son tanto metodológicos como también de nuevas estrategias de visualizar y hacer visible lo que es lo invisible eso tendría como para complementar eso prácticamente era lo que Felipe y yo queríamos decir como conclusión de todo muchas gracias maestro mire que ambos también se valen de muchas otras disciplinas para hacer posible la formalización de la obra pues botánicos geólogos ingenieros la tecnología realmente la tecnología sofisticada que es más efectiva en la producción conceptual de la obra en Felipe la de Edwin es más procesual más procesual ese tipo de medinación visual digamos digamos listo Freddy no sé si alguna pregunta gracias maestro invitamos a Felipe también para que nos acompañe con su espacio y bueno yo quisiera ya que no hay preguntas todavía en el chat mientras se animan otros a preguntar Lindy tiene preguntas en el chat no solo una que es que nos recuerde Edwin porfa la pega con de la laminilla solo a esa se llama Sisa ok listo Edwin gracias pero si la van a usar hay que conseguir una buena porque probé muchísimas si realmente casi todas son mal si me escriban le digo le interesado cuál es la buena esa es parte esa es parte de qué de la experiencia ganada si la cocina del arte bueno yo noté algo en las dos presentaciones y es un poco un relato como sobre esos espacios de indagación de investigación pero poco sobre la traducción yo que siquiera que de pronto hablaran un poco más de la gestualidad cierto que Felipe dice que no está tan interesado en la práctica artística como tal en su función digamos que tiene una experiencia distinta obviamente lo que vimos en la exposición hay unos lugares que si obedecen a la gestualidad cierto unas apuestas por decir algo el bombillo unas derivas también como de objetos cotidianos pero puestos de una manera muy distinta donde apareciera más donde aparece más como el lugar metafórico no cierto esa conjugación de signos que podemos identificar en la realidad pero que obviamente tú los orquestas de una manera que producen enunciados que van más allá incluso de ese relato que apoya tu trabajo si les parece bien me gustaría que cada uno señalara ese lugar de traducción donde parece quizás sobreponiéndose a toda esta juiciosa investigación cierto de orden temático problemático pero también alimentándose de formas de comprender el mundo a partir de diferentes disciplinas pero que pasa también como ese lugar del arte si es posible señalar algo puntualmente me gustaría mucho podría repetir la pregunta qué pena maestro no es que al inicio la sentí más como una opinión y luego es muy sencillo es que siento que ocuparon bastante tiempo en su exposición como en los elementos de análisis temático problemático y está bien pero en las imágenes obviamente serán las apuestas también como de traducción quisiera que hablaran un poco más de ese espacio de tránsito ustedes se permean de muchísimas cosas en los modelos o metodologías de investigación pero ya cuando aparece el gesto Felipe habló de la experiencia que me parece muy válido el disfrute el goce que tiene en el durante más allá de pensar en una finalidad en una conclusión señala pues que le interesa bastante la experiencia propia en el hacer y en el modo de comprender o más bien como el arte es un modo de pensar de relacionarnos con el mundo quisiera que cada uno de ustedes señale esos lugares de traducción de ruptura precisamente de los lugares problemáticos de indagación hacia esos espacios ya muy personales de expresión bueno yo con respecto al trabajo eso siempre ha sido como una una pregunta constante como no he podido entender muy bien como el papel que juega el arte frente al espectador o sea yo no puedo definir que hay una función final o una función digamos totalmente reconocida de lo que hace un proceso un proyecto de arte una obra de arte con respecto al espectador me cuestiono mucho preguntarme si es un proceso de comunicación por ejemplo cierto si lo que yo voy a hacer se tiene que traducir y interpretar como ese proceso del jeroglífico a veces he tenido problemas con esa figura digamos donde uno tiene una idea muy clara de lo que quiere decir pero con la formalización y con la obra se enrarece un poco se vuelve más críptico y al final la tarea del espectador termina siendo como descifrar como qué fue lo que quiso decir el artista con el proyecto que puso en la sala yo creo que lo que me lleva a mí a producir o a formalizar de ciertas maneras en principio es no ver al espectador como alguien pasivo como alguien que está asimilando y absorbiendo cosas como por osmosis de una manera como muy automática y peleo mucho con las dinámicas que tienen el arte en este momento las galerías o la forma en que uno consume arte porque digamos el espectador promedio en una galería con una obra de arte se va a quedar cinco minutos sin mucho pero digamos si uno va a acercarse a otros productos o a otras construcciones culturales la experiencia es más personal y más larga en el tiempo entonces yo siento que el espectador no debería esperar de estas formalizaciones algo algo fácil o inmediato sino que es algo de tiempo y necesita es muy exigente con el espectador mis procesos digamos pero es porque yo no trato de no subestimar esa posición y de esa experiencia también es una forma también de retar al otro como de bueno hay un punto de entrada muy superficial están los materiales están a disposición pero si quiero abordarlo de una manera más amplia me tengo que quedar más tiempo tengo que preguntarme quién es esta persona que está me están presentando si llego a la casa y me puedo ver un documental sobre eso o puedo investigar más leer mi libro todo eso va a enriquecer la mirada del espectador con respecto a la obra que yo le propongo siempre pensando en un papel muy activo y no en esas experiencias como tan distantes es un proceso por ejemplo que uno lo ve en la obra de Edwin y es arduo y tiene mucho detrás como para uno darse una vuelta 10 minutos por una galería y decir que la obra quiere decir esto o aquello tal cosa es un proceso que siento que esas dinámicas también se tienen que retar la forma de absorber el arte me parece como muy superficial entonces las formalizaciones que propongo también es un reto a eso es como a la primera no lo vas a coger porque necesita tiempo necesita espacio y necesita volver y eso es algo con lo que he lidiado e intentado como proponer a veces de manera exitosa a veces es un fracaso total pero eso es como lo que mueve lo que hago Felipe yo quisiera complementar eso es que una condición del arte contemporáneo es precisamente esa que le tienes si eres atrapado por la obra tienes que volver o leer sobre el asunto para mí pues yo al escribir el artículo sobre toda tu trayectoria solo al final vine a entender algunos en profundidad algunos de los proyectos y en conjunto solo había visto unos en profundidad pero en el trayecto y la concentración las conversaciones contigo las lecturas que hice tu trabajo vine a entenderlo mucho más profundo eso es una es una condición del arte contemporáneo hay gente que le molesta las obras que tienen al lado un texto completo pero es que eso es el arte contemporáneo tenemos que leerlo para entenderlo mejor y descubrir realmente esos meollos esos lenguajes encriptados del artista pero que tu obra tiene tiene objetualidad la tiene que comprendida para ser comprendida requerimos aproximarnos de una manera más profunda así ahí concluyó maestro la la opinión para ver si si yo continúo dale bien al parecer yo creo que sí bueno respondiendo a la pregunta de Freddy yo creo que son varias instancias las que me interesa en el proceso primero es que no puedo yo creo que en ningún proceso uno puede dejar de desconocer todo lo que es pues que es un habitante de un lugar que tiene un contexto que también es un artista que uno es activo que también soy docente entonces innegablemente aunque no haya una pregunta específica que anteceda el por qué se hace yo creo que si hay un cruce inconsciente de toda esa información recopilada yo a veces siento que mis procesos son incluso un poco quedados frente a otros contemporáneos como docente conozco muchos procesos contemporáneos además los estudio tengo la capacidad de producirlos pero ahí viene como la primera claridad en mi caso yo me resisto a producir algo para alguien primero lo produzco para mí entonces me quito todas las derivas de encima de que no sé cómo va a pensar el otro finalmente va a un público eso pero al que primero va dirigido todas las decisiones que tomo es a mí mismo y en ese sentido pues también soy muy tengo muchas restricciones de conocimiento de capacidad de producción yo hago todo según mi capacidad honesta entonces no pretendo parecerme a nadie aunque sea imposible terminar siéndolo y esto lo traigo a colación el comentario lo hago es porque muchas veces los procesos se empiezan a volver tan encriptados que pierden la capacidad del acceso del público yo creo que el primer acceso del público si uno está viendo una obra es la obra y luego el artista y uno allí así como uno profundiza en una investigación nosotros cruzamos interdisciplinarmente mucha información cuando nos interesa algo no solamente lo hacemos y ya sino que tenemos que ir a buscar eso yo creo que es parte como dice el maestro Armando del no del deber ser pero sí del participar de la experiencia del arte contemporáneo que nos exige no es no es un arte pasivo sino que nos lleva a a otros lugares entonces en mi caso lo primero sería sería eso insisto ser muy honesto con con mi proceso y sobre todo podérmelo traducir de una forma entendible porque creo que siempre van a haber estos espacios en el que voy a tenerle que hablar al público y allí sí debo de tener una claridad para saber entonces si bien hay términos que pueden reemplazar profesionalmente una conversación no hay mejor conversación que la que se haga con términos fáciles de entender y yo creo que todo llega a uno de una forma muy casual por compleja que sea la información y mi proceso ha sido atender eso por eso todo mi proceso no es este en particular sino que yo parto como de una idea de un concepto pero ese concepto yo no sé a dónde me va a llevar mutan el tiempo mutan la materia mutan la experimentación y en cada uno de esos pues uno lo que hace son cortes y esos cortes van designando unos cuerpos de trabajo que como decía el maestro Armando se cruzan en el tiempo o se continúan de una forma más cercana pero es eso o sea como primero es una honestidad frente frente a mí mismo frente a mi capacidad sin quererme parecer a alguien más ni conceptual ni formalmente sino realmente ver cómo todas esas visualidades y esas referencias transitan por mí cómo las traduzco cómo las evoluciono y cómo las vuelvo finalmente imagen y esa imagen se suma simplemente en la visualidad de todo el que la pueda ver pues en este caso y a partir de esta situación tan particular tuvo más visualidad yo creo que hubo más visualidad de ese proyecto que hice que el que hubiera podido tener en tiempos normales entonces a la larga si uno lo ve desde ahí también puede ser algo que no estaba planeado pero que finalmente se amolda se amolda a eso básicamente yo nombraría esos dos lugares que son muy fundamentales para mí la honestidad frente a mi capacidad de hacer en todo el sentido la síntesis de lo que hago de todo y y esto segundo que les que les comentaba acerca pues de las de las traducciones que que hago de toda esa visualidad de cómo me tocan a mí cómo transitan a través de mí para para el proceso final no sé si eso responde Freddy la la pregunta sí en parte yo quería pues que me enredé mucho con la con lo extenso pero quería nada más hablar de la pulsión que de la emisión aquí es una corrección y es verdad estaba indagando más sobre el impulso hacia 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 la expresión más allá de la capacidad de emisión es decir de de llevar un mensaje al otro no era tanto hacia allá que me diría pero pero creo que eso fue lo que entendieron ambos y pero igual muy importante las dos reflexiones me parece que que también dan cuenta de de una actitud cierto frente a a la obra como tal y hasta dónde va el creador luego el signo y qué pasa luego creo que quedó claro clarísimo también como ustedes eh atienden todos esos estadios digamos que se se van dando y que suma lo que también define la práctica artística cierto desde la génesis pero también obviamente la circulación y por supuesto esa forma en que el otro recibe cierto no solo desde el entender también desde el sentir o desde el ignorar pues tantas opciones que tiene el espectador frente a cualquier hecho plástico o gestualidad la práctica artística pero podríamos responder pues brevemente eso si quiere porque estamos aquí con un público todavía muy atento quizás no están tan afanados por ir a ver el partido pero bueno si quiere contestar rápidamente si tenemos una última pregunta para ya cerrar con ellos ya que alguien está interesado no pues finalmente yo creo que en mi caso la pulsión obedece a esa respuesta inicial que les daba como de una sinceridad frente al proceso yo creo que en mi caso es la forma de como yo me he relacionado con el mundo y todo lo que ha cruzado mi experiencia de vida la naturaleza es algo que siempre me ha interesado en todo momento desde desde muy pues casi desde que tengo uso de razón porque he tenido la posibilidad de vivirla muy desde la contemplación por eso decía de mi posición tan clara de no ser activista sino observador porque yo creo que el observador es respetuoso de lo que observa porque pretende entenderlo y en ese caso todo lo que cruza en la experiencia de mi vida trato de entenderlo para quizás inicialmente no creería para entender un porqué pero al final se empieza al cruzar es el para qué y yo creo que en ese para qué es que uno aprende a vivir entonces eso me ha hecho reconocerme dentro de un espacio de que en medio de la diferencia pues hay también un lugar para compartir convenir o equilibrar y finalmente pues digamos que esa pulsión que sale de mi de la observación me lleva siempre a querer más que pensar en todas las problemáticas en poder poder pensar en una en un posible equilibrio de todas las circunstancias y eso es lo que ya digamos plásticamente me lleva a lo geométrico como una forma de medir el equilibrio incluso lo pictórico en mi etapa más realista también lo que hace es denotar ese equilibrio incluso visual en el soporte para no este término Felipe algo para anotar en esa línea por favor y hay una pregunta si la quieren leyendo en el chat bueno yo con respecto a la última que decía Freddy pues pensándolo así como muy por encima creo que la la mejor metáfora que que puedo encontrar como a esa pulsión o a lo que lleva a expresar ciertas cosas o de cierta manera es la el proceso de refracción tiene que ver mucho con esa con ese fenómeno donde uno tiene un rayo de luz atravesando un prisma por ejemplo y lo que pasa es que se descompone la luz en muchos colores y eso permite entender que la luz se comporta en un rango de frecuencias por ejemplo cuando metes la cuchara en un vaso lleno con agua y la cuchara se ve quebrada y es y pasas el trampantojo con la misma refracción o cuando uno ve por un microscopio también pasa lo mismo o sea es refracción el lente es algo que está refractando la luz y permite ver las cosas más grandes o ver las cosas más cerca como lo que pasa con un telescopio a mí me gusta mucho como ese fenómeno para describir más o menos como lo que hace la obra o lo que hago yo mediante esa exploración es como encontrar nuevas formas de refractar la realidad es más como eso es lo que en ese momento pienso que puede definir como mi forma de trabajar muchas gracias vamos con la pregunta de joan donde nos dice que creen que es importante considerar pues más en estos momentos que toda la obra de proyectarse en formato digital bueno yo estoy leyendo acá la la pregunta y y entiendo como dos dos preguntas pues enlazadas pero dos preguntas y quisiera darlo la respuesta en ese sentido definitivamente el acceso a la obra si se ve afectado innegablemente por lo virtual o lo análogo según sea la función matérica de ella es decir si la obra está pensada desde lo virtual como medio pues vamos a tener la experiencia completa indiferente del lugar donde estemos pero si es más análoga más procesual evidentemente no va a reemplazar nada esa presencialidad sin embargo y considerando la segunda pregunta creo que también hay algo muy importante que posibilita este medio y es que nos permite tener una interacción diferente cuando la ficha por ejemplo en mi caso por todos los materiales que uso que todos siempre desde siempre han sido trabajados con materiales orgánicos entonces nunca he puesto una ficha en el sentido tradicional de óleo sobre lienzo porque componen muchas formas pues componen muchos materiales entonces nunca he puesto la ficha sino los materiales entonces allí he nombrado que es acrílico grafito lienzo madera alas de mariposa disecada árbol objeto objeto escultórico en este caso es la minilla la minilla de oro petróleo carbón mineral y todo esto y yo creo que allí hay una cosa que que esa materialidad si le permite si bien no la presencialidad de lo visual si le permite una experiencia desde la memoria que cada uno tenga con ese nombrar de los materiales que desde la presencialidad hay veces se omite esa ficha simplemente se aboca a ver la imagen el resultado final y se desconoce ese primer indicio del detrás de la obra que es la materialidad con la que está hecha en mi caso me favorece mucho y compensaría un poco eso pero yo creo que cada cosa se debe mirar a la luz de cada proceso bueno yo con respecto al a lo de los medios y digamos que tan pertinentes son siento que hay obras que primero que como están las teorías de la comunicación y todo esto de el fin justifica los medios habla muy bien como de ese proceso y es que digamos el medio no puede ser el punto final del contacto con la obra cierto yo pienso me acuerdo mucho de de trabajos por ejemplo de artistas como James Turrell y yo nunca he visto una obra de él en vivo en vivo y en directo y lo único que tengo en la cabeza es como la imaginación de lo que puede hacer la obra de James Turrell porque es una obra muy experiencial o sea uno tiene que estar ahí tiene que estar con ciertas condiciones lumínicas en el lugar es algo muy trascendental incluso metafísico y es nunca un libro va a dar ese tipo de experiencias nunca una un recorrido virtual tampoco se va va a acercarlo a uno a eso y solo queda digamos como la el tipo de de imaginario que uno que uno le dejan digamos como todos estos todos estos medios del internet o los libros con respecto a mi obra a mí nunca me ha llamado la atención un medio en específico sino una disciplina un tema una pregunta o una historia y eso más es lo que define qué herramientas usar yo siento que en ese momento funciona muy bien lo virtual pero puede que en un punto no tengamos acceso a la virtualidad y entonces las obras también van a quedar marginadas por por esa por esa ausencia entonces eso no va a no le va a dar como el soporte final a las cosas que uno está indagando entonces creo que el medio no debería ser lo que guíe la exploración que uno hace como en su proceso Bueno, súper bien muchas gracias por compartirnos estas propuestas también la metodología y por supuesto también su apreciación del que hacer en el arte en todos los estadios pues que están implicados que bueno gracias de parte de la investigación y la propuesta y Gindi para el cierre Les agradezco a nuestros invitados pues toda su presentación y respuestas y a todos los que asistieron les recordamos que nuestro próximo encuentro es dentro de 15 días que vamos a tener a la muestra de grado 2020 materia revelada que por fin va a poder abrir sus puertas entonces vamos a tener a los estudiantes dándonos como un recorrido por sus procesos y ya les deseamos a todos una feliz noche gracias de nuevo a Edwin y a Felipe y por supuesto al maestro Armando Montoya que nos acompañó con sus apreciaciones Gracias Lini por la invitación gracias Freddy y Armando otra vez gracias Gracias a ustedes hombre Buenas noches Gracias a todos